Bueno, seguimos aquí con sellos. Este es de Guatemala. 50 centavos. Parece ser que es de 1902. Ya veis. UPU 1902. Guatemala. Vamos a ver. Teatro Colón. Dedicado al Teatro Colón. Bonito a sello de 50 centavos. De Guatemala. Bueno, aquí tiene este detalle. Que conserva todavía aquí. Estos son 2, 3, 4, 5. Conserva en los agujeros enteros. Esto se ve que lo cortaron a tijera. Y no llegaron a hacer dentado. Sin embargo, por los otros sitios. Aquí parece que se cortó a tijera también. Parece que se cortó a tijera. Aquí no. Aquí ya se ve el dentado arrancado. Aquí también. Pero sin embargo, aquí abajo y aquí arriba. Se ve que lo cortaron a tijera. Bueno, y como verán, aquí todavía conserva los agujeros enteros. Bueno, hoy os lo voy a dejar. Voy a ver si como un poco, si almuerzo un poco. Y luego más tarde, más tarde si veo que... Perdonad. Luego más tarde si veo que tal. Sigo con vosotros. Ah, la garganta. Perdonad. Venga, amigos. Luego os sigo con vosotros. Un abrazo. Gracias por ver mis vídeos. Y hasta mañana. Venga, cuídate, amigos. Venga, luego nos vemos. Venga, hasta mañana. No, hasta luego. Un abrazo, amigos. No, hasta luego.